Quien comienza el bombardeo de la guerra civil española contra la población civil es la República, es el Frente Popular. Son los primeros que bombardean las plazas del norte de África. Tenemos el bombardeo de Cáceres, tenemos el bombardeo de Cabra. Nunca hablamos de esto porque habéis construido una serie de mitos que yo admito que han funcionado muy bien a nivel propagandístico. Oye, esto lo hacéis de cine, pero la realidad histórica es completamente diferente a lo que has enunciado y a lo que has dicho. En cuanto a la realidad histórica, el convoy de la victoria que se llamó no fue gracias a Alemania e Italia. No es verdad. Se pasó el estrecho desde antes de que llegaran los aviones y se pasó por mar. Deberías conocer la historia del dato, por ejemplo, del destructor. Es decir, eso no es cierto. Por lo demás, yo te conmino a que leas el discurso de Indalecio Prieto del 8 de agosto de 1936 en Madrid, por la radio, donde se ríe de los sublevados, se ríe de los nacionales, porque retrata una situación que es verdaderamente trágica para ellos. Les dice, pero si no tenéis nada, si nosotros tenemos el reconocimiento internacional, la industria, y en una guerra moderna eso lo es todo. La agricultura más rica, lo tenemos todo en nuestras manos. Vosotros no tenéis nada. Aunque vuestro valor, les dice, ascendiera a lo legendario, no podríais hacer nada contra nosotros. Y por último, has cometido una falacia, en mi manera de ver, esencial. Y has identificado a un bando que era revolucionario, marxista, anarquista y separatista con la democracia. No tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con la democracia. Todo lo contrario, utilizaron la democracia, mira, si tanto de verdad a la izquierda quería la república, ¿por qué os sublevasteis contra ella? La utilizabais como una etapa para la llegada a una república socialista. Y eso lo sabes, está en los documentos del Partido Socialista después de su giro del verano de 1933. Está, por supuesto, en el Partido Comunista, que quería tutelar todo ese proceso y que lo hizo efectivamente con Negrín. El objetivo era la constitución de una república soviética. De eso que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial, las repúblicas populares. A eso es a lo que íbamos. Y la república española era un instrumento para llegar a eso. Por eso os lo tomasteis. La república, y fue su gran error, no tuvo una voluntad de convivencia real. Era una república para los republicanos, ni para los demócratas ni para los españoles.